Música Bienvenidos, esto es San Juan en Noticias Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias Puro trabajo En agosto San Juan se mantuvo segunda en el podio de recuperación de empleo Se destacaron la industria manufacturera, el comercio y la construcción en las cifras oficiales Prehistoria presente El gobierno de San Juan continúa apostando a la exploración paleontológica A través de la Secretaría de Estado de Ciencia se financiaron campañas exploratorias desde el año 2015 hasta la actualidad Son ganadores Proyectos de escuelas secundarias sanjuaninas fueron reconocidas por su impacto social Siete instituciones educativas obtuvieron el premio maestro Daniel Reyes 2021 otorgado por la Fundación Evolución Un futuro brillante Camila Córdoba es la karateka sanjuanina que piensa en los suramericanos Rosario 2022 Tiene 17 años y la semana pasada asistió a una concentración preparatoria en Mendoza Esto fue San Juan en Noticias Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar Proyectos de escuelas secundarias en Mendoza